El juez que preside el caso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, fijó este miércoles como fecha tentativa para el comienzo del juicio contra García Luna el 24 de octubre de 2022, día en el que arrancará la selección del jurado. El magistrado Brian Cogan también ofreció tras dos fechas tentativas para enero de 2023, en el caso de que las partes soliciten más tiempo para preparar el proceso, cuya duración estimada sería de ocho semanas. En la vista a la que acudió García Luna, acusado por narcotráfico, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública argumentó que hay más de un millón de documentos para revisar, además de una cantidad importante de audios. García Luna, que fue el máximo encargado de la seguridad en México entre 2006 y 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio en una corte federal. El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, mientras era el encargado de la Seguridad Nacional de México. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, esos sobornos habrían permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.